Lo que es complicado de gestionar es la fama esfervescente que viene de golpe, como me pasó a mí con los hombres de Paco, con una serie o con algo que de repente se hace súper viral o famoso o lo que sea. Es complicado, pero no es complicado por uno mismo, es complicado porque el resto de la gente te empieza a mirar de una forma que tú realmente sabes que tú no eres. Hugo Silva, coprotagonista de Un Amor, película de Isabel Pochette, que participa en la sección oficial del Festival de Donosti y en la que tú haces un papel repugnante y mi favorito de la peli. Fíjate, ayer lo comentaba con Isabel, que no te reconocí. Cuando te vi salir dije, ya les vale coger a un tío que se parece tanto a Hugo Silva porque te va a estar distrayendo todo el rato. Y cuando hablaste dije, un momento, es Hugo Silva. Tienes una cara muy reconocible al final, pero no es tanto el look, que también es tu forma de ocupar el espacio, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto de ti antes y es un personaje que está construido porque es que nada más yo conozco a ese tío, ¿sabes? Sí, yo también. Yo también, yo también. Y es que va como de majo. ¿Y sabes qué? Que es una pequeña venganza. Sí, ¿verdad? Por lo menos por mi parte. Sí, 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 sí. Ha sido muy guay poder hacer un personaje así para devolverla a este tipo de gente. Que va como de majo, pero luego te hace sentir fatal cuando no haces lo que él quiere. Sibilino, retorcido. Retorcido, manipulador, pero buen rollero. No le puedes echar nada en cara porque él siempre quiere que tú estés bien. Y la gente de tu alrededor te diría, no te pases con él, tío, súper noble. Pero si es súper majo, si es ideal, pero si es un tío súper guay. No me ha supuesto, sinceramente, ninguna dificultad. O sea, todo lo contrario, lo he disfrutado muchísimo. Lo he pasado muy bien. Está bien dirigido, además. Sí, claro, muy bien dirigido y luego Isabel es que es tan humilde y tiene tanto talento y crea una atmósfera tan guay, ¿sabes? De juego y de búsqueda y de nada tensa y luego también ella mueve la cámara, está contigo, te está cazando todo, ¿no? Buah, lo ha pasado muy bien, la verdad, disfruta muchísimo este rodaje. Y una cosa que comentábamos al salir de la peli, que Hugo Silva se ha hecho mayor. Me voy. No sé si me explico. ¿Cómo que me he hecho mayor? Bueno, porque al final hemos crecido contigo. El público ha crecido contigo y desde que eras un chaval… Pues entonces nos hemos hecho mayores todos. Nos hemos hecho mayores los demás, claro. Y nos vemos reflejados en ti, pero es como, claro, es que tú al ver la evolución de un actor, de repente, efectivamente, el público crece contigo. Y yo no sé si es algo que tú percibes cuando hablas con la gente. Está claro que con el tiempo adquieres un montón de recursos y de técnica incluso y de experiencias personales es que te apoyas en ellas para el trabajo, por supuesto. Pero ahí yo tengo que decirte que el diseño clásico de la industria hace que determinados perfiles de chicos tengan personajes hechos, escritos, digamos, con un trazo un poquito… Arquétipos. …fácil. Y digamos que la profundidad va para otro tipo de personajes por los que el tiempo ya ha pasado y todo esto. Yo estoy teniendo mucha suerte porque a medida que estoy cumpliendo años ya no puedo hacerte esos personajes que hacía cuando era jovencito y estoy feliz. Porque estoy haciendo personajes que tienen muchas contradicciones y que además, sobre todo, no tienen por qué ser perfectos. Porque no hay otra cosa que yo odie más que un personaje perfecto. Todavía es una cosa que me pareció muy curiosa, que es que ahora te llegan más ofertas de papeles como de tío que ha sido un galán, pero que ya ha pasado un poco esa etapa y lo lleva a regular. Pero es que es mucho más divertido. Es que es mucho más divertido hacer a alguien que esté pasando por un mal momento, que tenga contradicciones, que no sea perfecto lo que te decía antes y que sea un puto loser. Es que es mucho mejor. Es que un personaje que no tenga defectos, tío, o que no pase por un mal momento, entonces ¿qué coño de historia estamos contando? ¿Qué historia cuentas si no hay una contradicción, si no hay un mal momento, si no hay un conflicto, que se dice siempre? Al final has trabajado un montón, has hecho personajes que son icónicos como Pacino, has trabajado con De la Iglesia, Modoa. Dije, joder, ¿no flipas a veces si tú me dijiste? Un poco sí, pero también siento, aunque no suene bien, que estoy donde tengo que estar. Yo lo que creo es que en mi caso yo siempre he querido hacer esto, desde pequeño, siempre he querido hacer esto. No es una ilusión, ni me vio una persona por la calle y dijo, ah, tú, y luego me llamaron, ni fui a acompañar a un amigo a un casting y en vez de coger a mi amigo me cogieron a mí. Estas cosas a mí no me ha pasado ninguna. Creo que nunca he tenido mucha euforia en los pasos que he ido dando en mi carrera. O sea, nunca he supuesto para mí una gran euforia, como para mi familia o mis amigos, que sí lo era, porque en el fondo yo decía que tenía algo de coherencia lo que pasaba con lo que yo más o menos quería hacer. Por supuesto que me alegro y tal, pero yo creo que eso también me ayudaba a que a lo mejor no se me haya ido nunca la olla, porque yo siempre he proyectado a dedicarme a esto. Estudié otra cosa, hice mil cosas, como todos los chavales de mi barrio, pero yo en el fondo, de verdad, siendo sincero conmigo mismo, yo siempre he querido hacer esto. Y dices que no se te fue la olla, pero no hay un momento en el que de repente eres joven, empiezas a ganar mucha pasta y todo el mundo te reconoce. No, no. La fama, fíjate, no cambia a la gente, no cambia al famoso. De alrededor. Cambia a la gente de alrededor. Lo que es complicado de gestionar es la fama esfervescente que viene de golpe, como me pasó a mí con los hombres de Paco, o como le pueda pasar a cualquier chaval o chavala, con una serie o con algo que de repente se hace súper viral o famoso o lo que sea. Es complicado, pero no es complicado por uno mismo, es complicado porque el resto de la gente te empieza a mirar de una forma que tú realmente sabes que tú no eres. Entonces eso ahí hay que hacer un reajuste y no se hace del día a la mañana, es un reajuste que tarda tiempo. Lo bueno de esto, pues que al final el tiempo pasa, tú por mucho éxito que tengas, nunca vas a tener un éxito como el que tuviste al principio porque no va a ser igual de explosivo para el resto. Y con el tiempo, tú por supuesto aprendes a gestionar todo esto y sobre todo la gente ya no te ve como a, mira este que es el que, no, es coño, mira, este. En una entrevista a Miguel Ángel Silvestre que tuvo un tipo de fama explosiva muy de tele, como tú, él me dijo que era tan inseguro y sentía tanto que todo el mundo le creía que era el duque, que si tratas del paraíso, que él empezó a comportarse como el duque. Pero eso es que eso nos pasa a cualquiera, o sea, quiero decir, esto pasa en este nivel, pero esto te puede pasar incluso con una persona que llega y te empieza a tratar de una forma y tú incluso ya no por, sino para agradar o para que todo fluya, empiezas a actuar como esa persona te está tratando. Ese es el peligro. Eso le pasa a Nat en un amor. Esto es lo que hace mi personaje, empezar a tratarte de una forma que tú no eres, pero tú entras en el juego, entras ahí y es otra forma de manipulación. Oye Hugo, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Que disfrutes de Donosti, que vas a estar para ahí, para abajo. Sí, voy a estar para ahí, pero hago un pinchome, hago un pinchome. Enhorabuena por la peli, eh. Muchas gracias. Gracias.